Estamos en Vejez Creativa y tenemos una pregunta muy interesante. ¿El cerebro no envejece? Eso nos lo va a responder el doctor José Luna Muñoz, que es investigador del CIMBESTAF, del Instituto Politécnico Nacional. ¿Por qué, doctor, el cerebro no envejece si todo nuestro cuerpo se pone viejito? Mira, hay una concepción que a mí me llena de satisfacción decirlo, porque nosotros normalmente sí vemos cambios en nuestro cerebro, estamos viendo muchas alteraciones que pueden estar sucediendo, pero yo en forma particular pienso que realmente nuestro cerebro no envejece y si envejece es porque nosotros lo dejamos así. Es nuestra responsabilidad. Es nuestra responsabilidad y eso tenemos que ver muy bien porque nosotros tenemos que empezar a buscar toda la forma para que nuestro cerebro se mantenga en óptimas condiciones. De hecho, es el órgano más importante de todo nuestro cuerpo porque de ahí radican todas las funciones y coordina todo nuestro cuerpo. Entonces, si nosotros dejamos de hacer actividades cerebrales, por ejemplo, ¿qué te puedo decir? Hay un momento en el que nosotros de repente dejamos de concentrarnos y esto es porque realmente, por ejemplo, dejamos de leer. Nosotros empezamos a leer, tenemos un libro, lo empezamos a leer, pero ya dejamos mucho tiempo sin leerlo o sin leer un libro. Cuando lo retraemos, lo tomamos nuevamente en nuestras manos, empezamos a leer, esto empieza realmente, empezamos a leer pero no leemos. ¿Por qué? Porque nuestra mente en un momento se va hacia otro evento que esté sucediendo o que estemos pensando. No tenemos la concentración. Eso es donde radica realmente el envejecimiento. Entonces, es nuestra responsabilidad realmente nosotros mantener nuestro cerebro en óptimas condiciones. Pero también te puede pasar que a la hora que vuelves a tomar ese libro que dejaste muchos días sin leer, empieces a leer y no recuerdes. Chispas, ¿quién era este personaje? Ay, ya no recuerdo este concepto que venía apuntado en el libro. En ese tiempo en el que yo leo y me regreso, eso es reactivar mi cerebro también. Sí, claro. De hecho, es una de las cosas y te lo voy a platicar de una forma que a mí me pasó. No, yo hubo un tiempo cuando estaba apoyando al doctor Raúl Mena, que fue mi jefe en el Simbestav, lo apoyaba prácticamente en puros experimentos y dejé un tiempo de leer. Y después me regalaron un libro, ¿sí? Y lo empecé a leer y me di cuenta precisamente de eso, que yo perdía el hilo, la secuencia de la misma lectura. Entonces, lo que hice fue regresarme las páginas hasta donde yo recordaba y volver a leer, ¿no? Eso es una de las cosas que tenemos que empezar a hacer. Pero a ver, tú dejaste de leer, que me imagino, novela, cuento, porque tú sigues leyendo, como investigador que eres, sigues leyendo, digamos, literatura que llamaríamos técnica, ¿no? Sí, sí, claro. De tu especialidad, de medicina, de célula, de biología, etc. Pero no dejaste de leer, digo, a lo mejor dejaste de leer, pero biología, digo, novela o cuento. Sí, claro. ¿El cerebro funciona diferente? Fíjate, aquí es una de las cosas donde tenemos que entender que tenemos que mantener esa creatividad, ese interés y esa concentración. Si nosotros no mantenemos estos puntos, es donde nos vamos a perder, ¿no? Ahora, por otro lado, también se ha dicho, por ejemplo, que el cerebro reduce su tamaño conforme va pasando la edad. Que sí, 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 sí hay un cierto grado de disminución, ¿sí? Pero esto no va asociado realmente a unas pérdidas funcionales de nuestro cerebro. Y ahí es donde yo quiero enfatizar, ¿no? Que realmente esta reducción de tamaño es por muerte neuronal. Pero recordemos que nuestro cerebro tiene más de 80 mil millones de neuronas. Y que estas neuronas, anteriormente se sugería que realmente nosotros nacíamos con una determinada cantidad de neuronas y que se iban muriendo a lo largo de nuestra vida, ¿sí? Y que cuando estábamos ya siendo adultos mayores, esta era una cantidad de neuronas mucho menor. Lo que es importante también ver es que hay formación de nuevas neuronas durante el desarrollo de nuestra vida. Hay dos sitios neurogénicos muy importantes, que es en el hipocampo y también en el área subventricular, ¿sí? Ahí son áreas que son nichos neurogénicos que pueden estar ayudando a sustituir neuronas que se van muriendo de manera normal. De ahí se vuelven a producir, digamos. Y yo creo que entonces eso es importantísimo. Nos dices cosas muy importantes. El cerebro no envejece o no envejece a la velocidad que nosotros pensamos si lo mantenemos ocupado y estimulado, haciendo ejercicio. Después, esa idea de que las neuronas ya no se reproducían, también queda como historia del pasado, ¿no? Y la otra es que nuestro cerebro sí se hace un poquito más chiquito. No es de que se nos vaya a hacer así chiquitito. No, 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 claro. Se hace un poco más chiquito, pero no pierde sus funciones. Exactamente. Y eso es maravilloso. Ahora, donde nosotros llegamos a ver esa pérdida de funciones es realmente cuando se desarrollan enfermedades neurodegenerativas. ¿Cómo? Como el Alzheimer, parálisis pernucal progresiva, enfermedad de Parkinson, enfermedad por demencia por encefalopatría por priones, que es otra demencia también muy drástica. También los golpes constantes en la cabeza también generan una alteración muy, muy grande en el cerebro. Entonces, en esta condición, por ejemplo, en la demencia frontotemporal y Alzheimer, es muy importante que el cerebro se hace mucho más pequeño. Fíjate, por ejemplo, en Alzheimer, normalmente un cerebro en condiciones normales está pesando entre un kilo, cuatrocientos y un kilo, seiscientos gramos. En la enfermedad de Alzheimer, pierde su peso y llega a pesar entre seiscientos, setecientos gramos. Casi la mitad de su peso. Ahora, dentro de esto, nosotros también, inclusive, lo vemos muy pequeño. Ahí, si ustedes recuerdan, el cerebro tiene una serie de circunvoluciones, como son pliegues que se están viendo. Todas esas rugosidades se hacen más pequeñas y los surcos que serían la circunvolución de esto, estos surcos que están entre cada uno de ellos se hacen más abiertos. Y eso, ¿por qué se da? Porque se mueren las neuronas. Y es una muerte masiva. No es una muerte controlada, sino es una muerte masiva que se está teniendo en el cerebro. ¿Qué hacemos para mantener joven ese cerebro que se niega a envejecer? Porque pareciera que nosotros somos los que los descuidamos, ¿no? Sí, de hecho, realmente nosotros descuidamos realmente esta actividad que tenemos nosotros. Y son actividades que son tan sencillas. Primero, alimentarnos bien. Esa es una de las cosas muy importantes. Reducción de grasas y azúcares. Ok. ¿Azúcares de cuáles? Mira, los azúcares refinados no son buenos. Pero en general, los azúcares no son tan buenos en exceso. Sí, nosotros, por ejemplo, lo que se dice, el cerebro se alimenta o se mantiene de glucosa. Es cierto. Pero si le damos exceso de glucosa, viene la contraparte. Eso empieza a ser que es... ¿Has visto, Patricia, cuando tú calientas azúcar a temperatura, le pones temperatura y ese azúcar empieza a derretirse y se forma un caramelo? ¿Sí? Así pasa en nuestras arterias. Este azúcar se va acumulando en la parte interna de nuestras arterias, de nuestras venas. Entonces, ya no hay un flujo realmente de intercambio de oxígeno y de intercambio de nutrientes porque está siendo una barrera interna dentro de los vasos, como cuando se hace lo de las arterias en las grasas. Dame, por favor, dos ideas más para cuidar mi cerebro. Uno es la alimentación, la correcta alimentación. Y dos más, por favor, para despedirnos con eso. El ejercicio. El ejercicio. Que el ejercicio ayuda a la neurogénesis. A generar nuevas células. Exactamente. Nuevas células. Y la otra, actividades manuales y actividades mentales. ¿Sí? Ejercicio, gimnasia mental. Eso es muy importante. Aprender unos idiomas. Leer y, sobre todo, actividades manuales, que es a tocar una guitarra, un instrumento musical o hacer todas las artes plásticas. Y lo que es muy importante hacer, reto de nuestro cerebro. Siempre retarlo. Vamos a regresar con un espacio especialmente dedicado a cuidar nuestro cerebro. Pero por el día de hoy, quedémonos con un mensaje. Nuestro cerebro no envejece si nosotros nos hacemos cargo de su cuidado. Doctor Luna, muchísimas gracias por estar con nosotros. Nos vemos pronto en Vejez Creativa.